¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Aquí estamos en un nuevo episodio de Sims 4, estar contra las fuerzas del mal. Y como estáis viendo, hoy estamos empezando este vídeo de forma un poco diferente. Ya sabéis que yo siempre empiezo los vídeos enseñando la casa de la familia con la que vamos a jugar. Pero en esta ocasión no lo estoy haciendo y todo tiene una explicación. Y es que desde el episodio anterior a este que estoy grabando, han pasado cosas en la casa de Marco. Os lo voy a enseñar ahora mismo y no voy a dejaros con la intriga más tiempo. Así que allá vamos. Preparaos porque da mucho de qué hablar. Vamos a girar la cámara y mirad la casa de Marco. Como estáis viendo, hay por ahí seres de otro universo por todas partes. En las paredes y por todos lados. Hay por ahí unicornios y de todo. Han crecido plantas por todas partes. Está todo lleno de arcoiris. Y seguro que no sabéis lo que está pasando. Pero enseguida lo vais a saber. Bueno, vamos a verlo todo un poco mejor. La casa por dentro está peor todavía. Ahí abajo podéis ver que se ha acercado un montón de gente a ver lo que está pasando. Y bueno, ya estáis viendo. Está todo lleno de plantas. Hay por aquí plantas extrañas que yo creo que son de otra dimensión. Hay un montón de unicornios. También hay criaturas muy extrañas. Y aquí ha pasado de todo. Vamos a ver la casa por dentro también. Porque por dentro está peor todavía. Atención. Como estáis viendo, por dentro también está todo lleno de arcoiris. Está todo súper sucio y desordenado. La verdad es que esto es increíble. Yo a Lucy flipo para 7 años. Fijaos, por dentro de la casa hay también por aquí seres extraños. Hay un unicornio encima de la cama de los padres de Marco. Que eso siempre está muy bien. En el piso de abajo está todo exactamente igual. Tenemos por aquí un unicornio encima de la mesa de la cocina. El unicornio además creo que se ha hecho pipí encima porque hay aquí un charco muy sospechoso debajo de él. Y yo creo que eso tampoco era necesario, señor unicornio. Ahí te has pasado. ¿Esto qué es, hombre? Un poco de decencia. Y encima está sucio y de todo. El unicornio se ha hecho pipí en la cocina. Qué desagradable y qué todo. Bueno, por aquí está todo súper desordenado. Hay aquí un unicornio en el salón también. Yo a Lucy flipo bastante mucho. Además, los padres de Marco están súper tristes. Supongo que por todo lo que está pasando. Vamos a verlo. Presencia de la muerte. La muerte de un sim puede provocar una gran conmoción. ¿Quién se ha muerto? ¿Quién se ha muerto ahora? No me digas que está. Ha matado a alguien. Vamos a mirar aquí a ver si me sale algún fantasma o algo porque yo ya me asusto. No hay ningún fantasma. ¿Quién se ha muerto, por favor? ¡Qué susto! ¿Quién se ha muerto? Aquí están los dos súper tristes porque alguien se ha muerto. No me digas que Star ha matado a alguien. Ya lo que me faltaba. No tenía ni idea de esto. Os lo prometo. ¿Quién se ha muerto? En fin, yo no sé quién se ha muerto. ¿Hay por aquí alguna urna o algo de que se haya muerto alguien en la casa? No tengo ni idea, la verdad. ¿Me dejas patidifusa, juego? Pues no sé quién se ha muerto, la verdad. Parece que alguien ha muerto. Star creo que ha matado a alguien, lo cual está bastante bien. Bueno, os voy a explicar ya lo que está pasando. En el episodio anterior ya os dije que a Star le estaban empezando a salir marcas de corazones en sus mejillas. Y que eso solo quería decir una cosa. Y es que Star estaba entrando en la miaubertad. Ya ha llegado a ese estado, aquí la estáis viendo. La miaubertad, para los que no lo sepáis, es como la pubertad de la tierra, pero es como la versión de miauni. Y cuando alguien entra en este estado, creo que solo le afecta a las mujeres, como le acaba de pasar a Star. Se convierte en una especie de polilla hada extraña con alas. Le salen hadas a la persona y entra en un estado de locura máxima. Y sobre todo es muy importante que no se pueda acercar a los chicos porque se vuelve loca. Le atraen muchísimo los chicos cuando están en este estado de la miaubertad, así que hay que tener muchísimo cuidado. No le voy a dejar que se acerque a Marco ni nada porque puede hacer una locura. Ya ha matado a alguien al parecer, así que no quiero que mate a Marco en este estado de locura máxima. La verdad es que no. Por cierto, se ha acercado aquí un montón de gente a ver lo que está pasando. Es que claro, es muy fuerte todo esto. Pero, en fin, también le han cambiado sus rasgos mientras está en este estado. Os lo voy a enseñar. Le ha venido el rasgo de romántica porque ya os lo he dicho que la atraen muchísimo los chicos. Y también el rasgo de loca. Está fatal de lo suyo. Vamos a intentar tener cuidado con ella. Los perritos láser están por aquí que se han salido fuera porque están a luz y flipando. Así que muy bien todo esto. Por cierto, Marco, ¿qué tal está? Marco está centrado y yo creo que pasa de todo. Marco está súper concentrado. Yo creo que está pensando cómo puede ayudar a Star. Vamos a intentar no acercarnos mucho a ella que está por ahí y no me fío de lo que pueda hacer, la verdad. A ver, Marco, vente por aquí. Tenemos que pensar cómo podemos ayudar a Star porque a mí Star me está dando mucho miedo. Mírala, está ahí súper feliz. Star, tengo miedo de lo que puedas hacer, te lo digo. No me inspiras ninguna confianza ahí siendo una polilla morada. No me inspiras confianza. Y está ahí hablando con Charco. Veremos a ver lo que pasa. El pobre padre está súper triste. Intentamos animarle. ¡Ay, mirad! Se ha roto la tele y todo. Se han roto los electrodomésticos. ¿En serio? Se han roto más cosas. Vamos a fijarnos, ¿no? Mirad, se ha roto este grifo también. A ver, ¿qué más? Se ha roto también este. Aquí estáis viendo los charcos. El ordenador de Marco se ha roto. A ver. El ordenador se ha roto también. Y esta tele también se ha roto. Madre mía. Star, te has pasado mucho con tus poderes. Y la está llamando. ¿Quién? Bueno, nos está llamando nuestra madre. No es el momento, creo yo. Así que te voy a colgar. Y la madre nos llama en todos los episodios. Es pesadísima. De verdad lo digo. Marco, intenta animar un poco a tu padre. ¡Ah! Que está por ahí Star. No te acerques a ella. ¡Ay, Dios mío! ¡Aléjate! ¡Aléjate de Star! No te acerques a ella. Que se puede volver loca. Tengo miedo por ti. Tú también aléjate por si acaso, señor padre de Marco. ¡Ay, Dios mío! Lo que me faltaba. Que no quiero que les pase nada. A ver, ¿a este señor qué le pasa? ¿Tiene ganas de ir al baño? Pues ve, señor. De verdad, lo tengo que hacer yo todo. A ver, ¿vas a ir al baño? ¿El váter está roto también o qué pasa? Efectivamente, el váter está roto. Vamos a reemplazarlo. Y ve al baño, ¿no? Y la madre ya se ha puesto contenta. ¡Madre mía! Yo no sé quién se ha muerto. Sigue estando un poco triste porque me sale aquí. Presencia de la muerte. ¡Madre mía, que por ahí está Star! Tengo mucho miedo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ha tirado basura al suelo. Está fatal. ¿Para qué tiras basura al suelo? De verdad. ¿Era necesario todo esto? Yo creo que no. De verdad. Está súper incómoda, además. Porque yo creo que se quiere poner a ligar con chicos. Ahora haremos que lo haga. Vamos a sacarla de la casa. Mejor. Y ya intentamos buscar a algún chico y la ponemos a ligar con él, ¿no? Porque ella en este estado lo único que quiere es estar con chicos y todo eso. Así que hay que tener cuidado de que no haga ninguna locura. Pero yo creo que lo mejor va a ser que ligue un poco con alguien, ¿no? A ver qué pasa. Tienes una cara, Star, de verdad te lo digo. Mira, la hay con el móvil. Se hace una foto en plan. Acabo de destrozar la casa de los padres de Marco, pero yo me hago una foto porque soy feliz. Claro que sí. Mira, ya quiere hablar con Marco, que no. ¿Veis lo que os digo? Se quiere acercar todo el rato a los chicos. Vete, Star. Vamos a decir que se vaya con otro chico porque si hace alguna locura, mejor que la haga con otro y que no la haga con Marco, ¿no? Porque imaginaos que le hace algo malo a Marco. Esto no puede ser. A ver, vamos a buscar a algún chico por aquí. A ver si tenemos suerte. Aquí hay una señora. Esta no me sirve. Y aquí hay un señor corriendo. Madre mía, vayan músculos que me trae. A ver, me voy a presentar, ¿no? Brad Hecking. Brad, tienes unos músculos que yo me quedo loca, de verdad. Quiero presentarme a ti. Le estoy pinchando y no me deja. Así que le dejamos que siga ahí corriendo y haciendo lo que le apetezca. No me dejaba pincharle. Me iba a presentar ahí yo amablemente, pero no he podido. Bueno, pues nada, Star. ¿Qué vas a hacer? No entres a la casa. Bastante la has liado ya. Mira, por aquí viene otro. ¿Este quién es? Es Marcus. ¡No! Marcus, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo sin verte? De este señor solo se acordarán los super veteranos del canal. Marcus, me voy a presentar a ti. Presentación jovial. Marcus tiene una cara que yo no sé qué le ocurre. Madre mía, nos presentamos a Marcus, ¿eh? A ver, vamos a hacerle algún hechizo. A ver si Star se relaja un poco haciendo eso, ¿no? ¿Dónde está lo de la magia? Acciones, clubes, le quiero hacer magia, clubes. No me sale, ¿por qué? ¿No puede hacer magia o qué? ¿Tiene aquí lo de la magia activado? Sí, mira, tiene aquí lo de la magia y todo, pero no me deja hacer hechizos. Igual es que ha perdido el control de sus poderes totalmente después de haber hecho todo esto. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Porque ya veis que no me deja hacer hechizos ni nada. Antes me salía cuando pinchaba en un sim. Me salía aquí para poder hacer hechizos y ya no me sale. Y este señor está aburrido. ¿Es que estás aburrido? ¿Pero tú de qué? ¿Vas desgraciado? Mezquina. Gritar palabras prohibidas. Hombre, te estoy aquí hablando amablemente y estás aburrido. Pues como estoy muy loca, me voy a enfadar contigo. Me tienes harta. Míralo, míralo. Se está quedando loco. Hombre, claro. Me tienes harta. Ponerse en plan intimidatorio. También. Que hace mucho que no me peleo con nadie en los sims. Y ya el cuerpo me lo pide. A ver. Rechazar. Recházale. Ahí grítale. Y de todo. Tiene auriculares. No te está escuchando a lo mejor. Pero bueno. Preguntar por ñiqui ñiqui. Me hace una gracia eso. Porque cuando menos tiene que ver, te sale ahí la opción de preguntar por ñiqui ñiqui. Lanzar bebida. Lanzarle una bebida. Ay, me encanta. Antes me peleaba mucho en los sims. Y hace mucho tiempo que no hacemos nada de eso. Así que es el momento. Pelea. Con lo que me ha gustado hacer una buena pelea. Claro que sí. Debería irme ya. Dice. Pobre iluso que se cree que se va a alguna parte. Pero no. Así que. Estar. Lanzarle una bebida. Míralo. Se va súper enfadado. Hombre. Claro. He intentado aquí presentarme a ti. Y me has rechazado aquí en mi cara. Te ponías ahí aburrido. Pero tú de qué vas, hombre. Que está estar en la vía obertad. No la ves que es peligrosa. Yo creo que salta a la vista. A ver. A ver. ¿Qué hace? Mírala. Mírala. Está hablando sola. Está loca. Mírala. 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 Que le haga nada malo a Marco ni a su padre. Así que. Vamos a intentar que esté por aquí fuera. Hasta que se le pase este estado de mi obertad. Porque esto cuando pasa un rato. Se supone que se le pasa. Así que vamos a esperarnos. Y vamos a rezar. Porque todo pase pronto. Esta es muy guapa estar. Tengo que decírtelo. Vamos a intentar que se calme. Buscando algún chico por aquí. Marcus se nos ha escapado. Me parece fatal. A ver. Esto es una señora calva. Que está por ahí paseándose. Y a ver a quién nos encontramos. A ver. Mirad. Por aquí hay un chico. ¿Este quién es? Bueno. Esto es un señor mayor. Gabino del solar. Pero bueno. A mí me sirve. Presentación grosera. A ver. ¿Qué pasa? Está todo el mundo escuchando música con los auriculares. Miradle al señor que cara tiene. Este me sirve. ¿No? Yo necesito pelea. No sé por qué. Hoy me ha apetecido. Mira. 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 Ya se están peleando. Me parece genial. Empujar. A ver. ¿Cómo lo empuja? A ver. ¿Cómo lo empuja? Está aquí el señor este. Corriendo tranquilamente. Escuchando su música. Y viene una señora loca morada con alas a decirle cuatro cosas. Me parece genial, hombre. Súper rondo en todo. A ver, Star. Lánzale una bebida. Se ha puesto enfadado. Me da igual. Me da igual todo. Quiero que le lanzes una bebida, Star. Tengo que lanzarle una bebida, ¿no? No le está lanzando bebida. Pasa de mí. Por aquí viene una mujer. Es su esposa, creo. Nuria del Solar y Gabino del Solar son marido y mujer. Viene la mujer a decirme. Oye, ¿qué le estás diciendo a mi marido, desgraciada? Pero a mí me da igual todo. Y si quieres pelea, la tengo contigo también, ¿eh? No tengo ningún problema, te lo digo. Bueno, por aquí ha venido otro también. Está todo el mundo viniendo en plan a ver lo que está pasando. Qué cotilla que es la gente en los Sims, ¿eh? Yo me quedo loca. Bueno, yo lo que quiero es pegarme. ¿Por qué no me sale la opción? Lanzar bebida. La mujer se va en plan, mona, yo te dejo ahí. Pégale a mi marido si te apetece. Que no me importa. A ver, a ver, lánzale una bebida. Toma en la cara, chaval. No se lo esperaba. Hemos triunfado. Se ha quedado loco. Enfrentamiento detestable. Y me dice adiós con la mano. Ah, no, que está saludando a esta. Y se pone a hacer flexiones. Yo no sé qué le pasa a todo el mundo, que está muy deportista hoy. Bueno, me voy a casa, ¿vale? Ya me he quedado yo a gusto. Después de este momento aquí de pelea. Que siempre está muy bien para relajarse, ¿no? Que hace mucho que no me peleo en los Sims. ¿Por qué? Porque hace mucho que no me peleo en los Sims con lo que me gusta. No lo entiendo. Bueno, vamos a volver a casa a ver cómo está todo el mundo. ¡Eh, que se está escapando el perrito! ¡No! ¿Este quién es? ¿Quién eres? Es Yarko. No te puedes ir, Yarko. Relajarse y descansar. Por perro, mate del sofá. Coger. ¿Dónde ibas, niño? No te vayas. Que se nos espapa el perrito. ¡Estar, recógelo! A ver, sé que estás en un momento que no se te puede pedir mucho. Pero que se te escapa el perrito y esto tampoco puede ser. ¡Oh, qué bonito! Eso, tú estate ahí con el perrito y relájate. ¡Ay, qué monos los dos! ¡Qué bonita imagen! ¡Me encanta! Aquí estar en la miau huerta con su perrito. ¡Ay, qué bonito! Se quiere más que a nada. A ver, Star, vete a casa y vamos ya a hacer algo. Porque Star la ha liado mucho. Así que, Marco, que estaba ahí pensando en lo que podía hacer, se le ha ocurrido que podríamos llamar a la madre de Star, ¿no? No sé si a estas horas de la noche querrá venir. Y Star ya hace bastante tiempo que está en la miaubertad. Porque antes de que empezara el episodio ya estaba así. Que fue cuando hizo todo esto de la casa. Así que, bueno, podemos esperar. O bueno, yo creo que voy a llamar a la madre a ver que nos explique qué podemos hacer. Porque mirad cómo está la casa. Algo hay que hacer para arreglar todo esto. Vamos a intentar llamarla. Marco la conoce. No tengo ni idea, la verdad. A ver, conocemos a la madre de Star. Vamos a investigar por aquí. Aquí está el padre y aquí está la madre. Vamos a llamar a los dos, ¿no? Invitar a venir al solar actual. A ver si vienen a estas horas de la noche que yo tengo dudas serias. Bueno, Star está atravesando una fase. Se siente distante y preferiría estar solo durante un tiempo. Lo que me faltaba, que ahora se ha puesto más loco todavía. Mírala, mírala. Está poniendo caras raras. Y el padre de Star está durmiendo y no quiere venir. Que es una emergencia, por favor. Y Star quiere hablar con Marco. Que no. A Marco déjalo tranquilo, ¿vale? Ay, Dios mío. A ver, deja al perrito en un lugar. Aquí. Dejalo a Jargo aquí, ¿vale? Con tranquilidad. Tú déjalo por ahí. Y vete a un sitio donde no molestes. Mientras buscamos solución a esta situación, ¿vale? Te vas a ir. Yo qué sé, ¿a dónde te vas a ir? No hay por aquí un sitio donde te puedas sentar. Aquí. Vente aquí. Échate una siesta, ¿vale, Star? ¿Qué te parece? Venga, Star, duérmete. Y mientras tú te quedas ahí dormida, vamos a buscar solución a todo esto. El padre de Star no quiere venir. Aquí está Marco limpiando la mesa. Que el unicornio la tiene súper sucia. Y el grifo este está roto también. Es que qué desastre. Está la casa fatal. Verás tú luego para recoger todo esto. A ver, el grifo lo voy a reemplazar. Es barato por lo menos. Aquí está la gente durmiendo. Porque claro, como tienen al unicornio durmiendo en su cama, no pueden ni dormir en su propia cama. Es muy triste todo esto. Unicornio, bájate de la cama, ¿no? O algo. Porque esto no puede ser tampoco. Y a este, ¿qué le pasa? Ah, que como están rotas las duchas y todo, no se ha podido duchar. A ver, pipí encima por hacerse pis. Se ha hecho pis encima de este señor. Madre mía, pero ¿puedes ir al baño o no puede ir? Creo que no puede ir al baño porque como está todo lleno de cosas súper sucio, a lo mejor le entorpece el paso. Bueno, al menos pueden comer, que se está ahí comiendo unas tortitas tan ricamente. Pero ya veis que esto necesita una solución. Que mirad cómo está el pobre padre de Marco. Esto no puede ser tampoco. Hay que hacer algo. Voy a hacer que Marco le envíe a la madre de Star un mensaje de texto explicándole la situación. Porque como no podemos llamarla, porque me dice que está durmiendo, a ver si enviándole un mensaje de texto puede venir. Y a ver si cuando pase un par de horas se le pasa a Star este estado de la miauberta mientras tanto. El mensaje ya se lo hemos mandado, así que muy bien. Vamos a ver cómo está Star. Y yo creo que ya está a punto de pasársele porque ya ha pasado bastante rato. Es aquí la una de la madrugada. Así que voy a esperar un poquito más a ver si se le pasa y tenemos un poco de suerte. Así que la voy a dejar ahí descansando un rato. Que por cierto está súper bonita. Ahí dormidita, miradla que guapa. Después de la que has liado, más te vale descansar. Que yo no sé cómo puedes dormir con la conciencia tranquila, también te lo digo. Pero bueno, la voy a dejar ahí un rato. Y vamos a ver si conseguimos que se le pase este estado de la miaubertad. Que yo creo que debe estar a punto de que se le pase. Así que me voy a esperar. Vale, mirad. Ya se le ha pasado a Star este estado de la miaubertad. Pero está mortificada. Dice, esta sí me está tan avergonzada que podría currucar sin morir. Vamos, está a luz y flipando para 7 años literalmente. Así que relájate un poco, Star. Ya sé que la has liado mucho. Te tienes que sentir avergonzada. Pero tranquila que no hay nada en esta vida. Que no tengo solución. Así que vamos a volver a casa. Ya se te ha pasado todo. Te disculpas con los padres de Marco. Están todos súper incómodos y fatal. Hombre, es que la ha liado en su casa un montón. No podía ir al baño ni podían hacer nada. Muy fatal todo esto, Star. Me parece horrible. Pero bueno, ahora te disculpas. Y yo creo que todo se va a quedar bien. Porque los padres de Marco son buena gente. Así que allá vamos. Yo estoy feliz y contenta. Madre mía, es que como la ha liado, ¿eh? En la casa de los padres de Marco. Mira, tienen que estar durmiendo ahí en el sofá. Es muy triste. ¡Eh, mirad! El padre de Star está por aquí. Tiene mala cara, ¿no? Madre mía, vaya cara que tiene. ¿Qué le pasa? Estará decepcionado con Star a lo mejor. Y la madre ha venido también. Vamos a ver si está por aquí. No la veo. Parece que solo ha venido el padre. Vamos a asegurarnos. En el piso de arriba quizás. Mira, llega a estar en el ordenador de Marco. No puede estar porque está roto. Si no, estaría ahí. Bueno, vamos a hablar con nuestro padre. Que tiene mala cara. A ver, compartir inseguridades. ¿Eh? Que está aquí la madre de Star. No la había visto. Y es porque está en el culo del unicornio. Os lo juro que no la había visto. Ay, Dios mío. Esta va a tirar la basura, ¿no? Madre mía, no la había visto. Pero ¿qué hace ahí? Mira, se están dando un abrazo. A ver, vamos a hablar un poco con nuestro padre. Está aburrido. Y la madre de Star, ¿cómo está? Vamos a ver qué cara tiene. Porque yo tengo dudas serias. Ay, pobrecitos los perritos. Están súper sucios y llorando. Star, esto sí que no te lo perdono. Es que claro, no tienen sus cosas ni nada. Como Star la ha liado tanto, me parece fatal. Ahora intentamos cuidar a los perritos. ¿Qué está pasando? Están discutiendo a Star y su madre. Mira, mira, mira. Star está fatal. Relájate, Star, ¿vale? Madre mía. La madre está tranquila de momento. Pero yo creo que algo va a hacer. Porque claro, ahora que se nos ha pasado el estado de la miaubertad. No le podemos decir, no. Madre, querida madre. Esto ha sido porque estaba en la miaubertad. Y por eso ha sido que no controlaba mi cuerpo. Pero es que claro, no nos va a creer. Porque ya se nos ha pasado. Qué desastre es todo. ¿Y los perritos qué pasa? Vamos a bañarlos. No, me da mucha pena. No, vamos a recoger un poco esto. Que puedan entrar al cuarto de baño. Porque a mí los perritos me dan mucha pena. Que están súper sucios. Esto no puede ser. A ver, estoy por aquí recogiendo un poco la suciedad del suelo. Y vamos a bañar a los perritos. Que se encargue Marco, ¿no? A ver, ¿quién está más sucio? Los más sucios son Tomko y Starco. Vamos a bañar a Starco primero, ¿vale? Cuidado de mascotas. A ver, poner correa, bañar. Se necesita una bañera. Tengo bañera. Ah, que está rota, ¿no? Reemplazar. Y luego bañar a Starco. Venga, ve a bañarle Marco. Encárgate tú de eso. Está por ahí comiendo y demás. Pero bueno. Y estar desde aquí discutiendo con su madre. La madre ya está enfadada. Miradla. ¡Madre mía! Star está fatal. Se va a la cama a esconderse de todos. La madre, miradla que enfadada está. Madre mía, se va a liar. El padre de Star está asustado. Y de todo, está todo el mundo fatal. Madre mía, está enfadadísima. Miradle la cara. Bueno, yo no sé qué va a pasar. Pero lo veremos en el próximo episodio. No voy a dejar aquí por hoy. No sé qué hará la madre de Star después de ver todo esto. A ver, vamos a intentar tranquilizarla. Y vamos a explicarle que esto ha sido por la miaubertad. Que no ha sido nuestra culpa, ¿no? Y Marco, ¿qué? Marco ya va a bañar a los perritos. Menos mal, que estaba yo ya asustada. A ver, intenta hablar con tu madre. Se ha puesto muy enfadada. Es que encima os ponéis a discutir. Yo no sé qué hacéis con vuestra vida. Está súper tensa. Madre mía. Mira, mira, está súper enfadada. Yo creo que no nos cree. Porque claro, como ya se nos ha pasado el estado de la miaubertad. Ya no nos cree y se piensa que todo esto lo hemos hecho porque somos unos irresponsables. En fin, yo no sé qué va a pasar. Están todos súper incómodos. Y ya veremos lo que pasa en el siguiente episodio. La madre de Star ya sabéis que es muy estricta. Y no sé qué medidas tomará. Pero ya estáis viendo que no la cree. Está súper enfadada. Está súper tensa. Esta situación es un desastre. En fin, ya veremos qué pasa en próximos episodios. De momento, yo lo voy a dejar aquí por hoy. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series.